Madrid todos los días es, primero vamos a intentar, es música de cámara y el objetivo es tener el público al lado de los artistas como si fueran en su salón para tener un contacto muy directo y yo me gusta mucho, digamos, comunicar de este lado porque la música es magnífica y cuando el espectador está a un metro de un intérprete que sea un instrumentista o un cantante, la emoción pasa. Entonces, primero, música muy íntima y muy directa. Segundo, los artistas comentarán muchas de sus obras, es decir, que habrá un intercambio muy evidente con el público. Será muy ameno porque yo conozco muy bien a estos artistas todos, tienen chispa y comentarán un poco las obras que van a presentar, lo que probablemente hará los conciertos muy agradables y muy divertidos porque también las cosas que se cantan son agradables. Y para seguir con el aspecto muy familiar, voy a decir, o muy personal de este festival, después de los conciertos, todo el público, sea quien sea, está invitado a una copa de vino para intercambiar con los artistas, para comentar con sus conocidos o con nosotros lo que le ha parecido. Es decir, que no es un concierto al uso como yo puedo ir al Auditorio Nacional, cada uno va y vuelve a su casa. Aquí no, queremos fomentar algo, empezamos con tres conciertos solo, pero el objetivo es que sea un punto de encuentro a la larga entre nuestras culturas y de por medio la música. Hemos empezado con música porque yo tengo una agencia de música y comunico, es mi estilo de vida y de trabajo, pero no descarto en el futuro quizás tener otro tipo de arte. Efectivamente, un festival Rubens, pues porque no tener algo relacionado con la pintura en el futuro. También he hablado con músicos que me han dicho, a Mark yo tengo francamente muchas ideas para relacionar obras de música con pinturas, cosas más quizás recientes y podría encajar muy bien. Es decir, que Rubens puede también a la larga ser una motivación para una acción un poco diferente que no sea específicamente musical. Si tenéis preguntas así, nunca dudéis en interrumpirme. Quizás un comentario rápido de los tres conceptos que vamos a presentar. El primero, pues no nos vamos a complicar, montamos un festival que se llama Rubens, pues hemos decidido presentar la música que Rubens ha podido escuchar en sus tiempos, en sus viajes. Así que Adiciamo, para los que quizás más entendidos, es una cantante muy importante de la música antigua. Está en París, ahora tengo cosas en Bocum, en Eisenstadt, trabaja con los grandes, viene a cantar con todas las orquestas importantes de música antigua. Y nos presentará un viaje, tres bloques, música española, que Rubens habrá podido escuchar, música flamenca e inglesa, flamenca incluidos los franceses del norte, y música italiana, porque Rubens también ha viajado ahí. Entonces tenemos tres bloques de esta música entre 1600 y 1640, más o menos, que es la época de Rubens. El segundo concierto, he invitado a una mesosoprano que se llama Lidia Vinias Curtis, está bastante habitual en el teatro real, en el liceo, donde tiene encargos cada año, y contratos cada año. Lidia representa también esta mezcla de cultura, porque su madre es belga, su padre es español, y por eso hace también una carrera totalmente internacional, y nos presentará lo que se llama Intrigas de Cupido, son tonos humanos, es decir, que son unas músicas escritas más tarde que la época de Rubens, pero música, digamos, barroca española, totalmente profana, digamos, no es música sacra. El tema son canciones amorosas, decepciones, celos, todas las emociones que han recuperado en estas partiduras que han vuelto a encontrar. Hay un disco que se ha grabado con este programa, que será editado por Naxos, pero, bueno, Naxos nunca da un plazo exacto de salidas, así que estamos pendientes de la salida del disco. Será también la primera vez que este programa, Intrigas de Cupido, se presentará en Madrid. Entonces, aquí la elección era tener una cantante hispano-belga, con un repertorio totalmente español, y profano, y ameno. Ella también, los dos, tanto Manuel Vidas, que es un artista muy conocido, como Lidia, son muy charlatanes, diría yo, en el buen sentido de la palabra, y como ni quiera hablarán, explicarán un poco lo que tocarán, lo que cantarán, el sujeto de estas canciones. El último concierto será el primer concierto oficial del concurso Reina Elizabeth de Bélgica. Es uno de los concursos más antiguos y prestigiosos del mundo. Este año, en el final de mayo, son las finales del concurso de violín de esta sesión. Entonces, hemos acordado que uno de los finalistas, en función de la agenda y de, digamos, la afinidad con la pianista, vendrá aquí a Madrid, unos pocos días después de la final, a presentar un programa. Entonces, será un programa mucho más romántico, porque será con piano y violín. La pianista es Eliane Reyes. Eliane es una pianista belga-francesa, pero de padre mexicano, de ahí el nombre Reyes. Y ella también fue laureada de este concurso. Toca con la orquesta de Radio France, de Lille. Estaba este año en la Org d'Enterron, este gran festival de música para pianistas. Los mejores del mundo van siempre ahí. Y entonces, ella asistirá también a las finales en Bruselas. Y en función de las afinidades, pues, tendremos un finalista que todavía no está conocido. Bueno, el concurso de la INABET tiene un prestigio importante y para nosotros, pues, un placer contar con ellos, porque cuando he hablado de las siete días de este festival, se ha apuntado. Entonces, ahí vamos en un repertorio totalmente romántico. Creo que Eliane tiene pensadas tocar piezas españolas, justamente. Y el violonista, no lo sé, pero probablemente una pieza de Eugène Isahy, que fue también un primer presidente del concurso y un gran violonista y compositor. Digamos, es esto la idea. Entonces, es esta mezcla de cultura y reunir aquí, pues, un público que puede encajar. Entonces, es muy abierto. ¿Qué decir de más? Quizás a nivel institucional, pues, las tres embajadas de Holanda, Bélgica y Luxemburgo nos apoyan totalmente. Les ha parecido muy interesante enfocar, buscar un enfoque justamente para reunirnos un poco otra vez, sin armas de por medio o armadas, digamos. Será una revolución muy suave, muy dulce. Y, bueno, todo el mundo ha acogido esto, como veis, y nos echamos al agua. Es un proyecto que va a empezar ahora, en dos días, miércoles. Y, bueno, como digo, aquí es la primera edición, ya tendremos más tiempo para crecer y desarrollar más el proyecto. Porque, efectivamente, aquí también entre agenda, fechas de artistas, fechas de la fundación, múltiples, digamos, elementos a veces complicados de poner juntos, yo tenía también pensado unos músicos holandeses, que hay muy buenos también en la música antigua, pero no hemos podido cuadrar las agendas, y entonces empezamos con esto. Sí, yo añadiría lo que dice Marc, que empezamos con mucha ilusión, y le quiero dar las gracias a Marc, porque es el que ha hecho aquí un trabajo maravilloso para ofrecerle a la fundación este ciclo que se acaba de describir, muy trabajado y muy bueno, y mucha calidad. Sí, bueno, la fundación pone mucho de su parte también, porque, bueno, solo es imposible, hace falta un sitio, hace falta un prestigio que la fundación nos aporta, y también, pues yo me siento cercano a la fundación por mi nacionalidad, y entonces siempre había pensado en hacer algo con la fundación, y ha cuajado este proyecto, así que es un poco la presentación de hoy. No sé si tenéis preguntas, ideas, para nuestro amigo que llegue un poco más tarde, quizá puedo repetir el principio rápidamente, o nos vemos después con el café, es igual, o si tiene preguntas. Otras actividades, pues sí, claro, la fundación además tiene un ciclo de IAD, tiene un curso ahora mismo de Historia del Arte, que está hablando el profesor Fernando Checa, sobre el cuadro de las meninas, aunque bueno, se está acabando, o sea que empieza un ciclo sobre la guerra de los 80 años, empieza ahora, en fin, en la web tenemos todo un poco todo el programa, y sí, hay otras actividades, claro. El primer concierto, pero el segundo viene el 8 de mayo, es decir, en 15 días, y el tercero, el 7 de junio, tendremos un hueco de un mes ahí, donde vamos a comunicar más también sobre el concurso en sí, porque es un concurso de peso, y que tiene mucho prestigio, hay que saber que el concurso, desde que tengo memoria, el concurso se retransmite en directo en la Televisión Nacional Belga, es decir, que es una operación triunfo, de gran calidad y con mucha interacción, pero hay que saber que tiene mucho prestigio justamente porque está en la Televisión, que probablemente es el evento cultural de alto nivel y de música clásica más importante del año, a partir de la programación de la Monet o de las grandes orquestas, pero bueno, generalmente la persona que gana este concurso, primero tiene su carrera casi asegurada en las grandes orquestas del mundo, porque todos los grandes promotores y agentes, están en Bruselas, porque el nivel es altísimo, y segundo, este finalista se reconoce en la calle, la persona es una estrellita de un día por otro, es curioso, pero es así. Aquí en España ojalá tengamos algo así, pero la música clásica sufre de la concurrencia del fútbol y la convención de toda la vida, que es poca cultural, hay que ver la televisión ahora mismo, se habla de política, pero nadie habla de cultura, no sé qué dicen nuestros candidatos, pero nadie habla mucho de esto, pero estamos acostumbrados. Lamentablemente no es así, así que tenemos que ingresar en la gratis. Sí, lo que sí he querido es que la gente viene a pagar, y además es una cosa que, un punto sobre el cual quiero insistir, es que la música de calidad o el arte de calidad cuesta, yo los conceptos gratis es desvaluar el artista, y el público no sabe lo que va a haber, si es gratis, pues va, no va, le da igual. Aquí la gente que vendrán, pues tendrán la motivación, y yo por eso les quiero invitar después a una copa, diciendo, venimos a pasar un momento agradable de cultura y de intercambio, porque si no, pues pueden ir al auditorio, a ver por qué el concepto de calidad, que hay muchos, y después se van a su casa. Es esto, yo quiero comunicar y poner a la gente juntos, alrededor del proyecto cultural, pero bueno, efectivamente, yo la música gratis no me gusta, porque es desvaluarla mucho, mucho. No descartaría dar un concierto mucho más importante, en una iglesia al lado, o en una sala, para poder invitar un grupo más importante, pero los grupos de música de calidad son extremadamente caros, y esto, efectivamente, ahora presentamos el festival, si hay una segunda edición, pues tendremos un año para preparar, para buscar subvenciones, apoyos, que ahora mismo pedir una subvención es inútil, en las elecciones, pues todo se para, y nadie va a decir nada antes de meses, probablemente. Así que, pero la idea es crecer, presentamos ahora un, puede decir, un bebé, y espero que lleguemos rápidamente a la adolescencia, y la madurez, bueno, dentro de dos plazas, pero empezar con algo, no sé si es diferente, porque finalmente, son músicos reconocidos, y que se puede escuchar en los grandes teatros, y con orquestas, pero si el enfoque un poco más, centrado en un intercambio con el Benilux, y una acogida, digamos, más personal, para que la gente, si vienen, pues volverán probablemente, diciendo, oye, es algo diferente, lo hemos pasado bien, la calidad será, primero, la primera de las condiciones, y, y bueno, así comunicar, y pasarlo bien, más bien, porque yo soy profesional de la música, pero muchas, muchas personas, no tienen acceso, o no lo son, sencillamente, pero quieren disfrutar un poquito de cosas, y, pues, intento compartir un poco lo que, lo que vivo a diario, digamos, en mi, en mi, en mi profesión, pero, bueno, tocando, se ha enterado que tenía una voz, y hace tres, cuatro años, bueno, ya cantaba en conjuntos, más o menos, vocales, y poco a poco se ha presentado como surista, y cuaja, porque, francamente, tiene un, un arte espectacular, canta maravilloso, tan muy bien, le comunica bien, y, y con mucha clase, su canto tiene mucho, muchísima clase, así que creo que vamos a sorprender gente, porque mucha gente no la conocen, o apenas, o la han visto en, 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 en conciertos, aquí, pues, va a cantar, va a cantar la creación, este año, de Haydn, en, en el festival de Escorial, con, la orquesta de la Comunidad de Madrid, que, de hecho, la Orca, daba también hoy una rueda de prensa, donde estaba yo invitado, a las 10, por eso hemos retrasado esta, a las 12 y media, porque he dicho, pues, y por lo menos, conozco muchos de los críticos, y periodistas de música clásica, y no vamos a hacer una faena así, pero bueno, como nosotros hemos hecho todo ahí, un poco, bueno, un poco tarde, con la Semana Santa en medio, y todo esto, pues, ya os agradecemos mucho, vuestra presencia, porque todo fue a muy corto plazo, y, y, entonces, pero bueno, actividad hay, entonces, volviendo a Alicia, pues, ha cantado, con, con esta producción aquí, con el festival de Escorial, pero acaba de cantar, un recrime de Mozart, con Víctor Pablo Pérez, en la orquesta de, de Tenerife, ahora estaba sustituido, Núria Vial, con Accentus en París, para dos pasiones de Bach, es decir, que es este nivel, y por eso, bueno, es el primer concierto, pero bueno, digamos, la oferta cultural, soy bastante seguro, de lo que propongo, porque desconozco, esto no, no es musical, quiero, digamos, hablamos de, de joyitas, y esto es un poco, un bombón, que quiero compartir, con, con el público que, que vendrá, y la fundación, y iremos, bueno, desarrollando el proyecto, poco a poco. La fundación, que tiene 425 años, su principal activo, es un cúlvaro de Rubens, que es importantísimo, porque lo pintó Rubens, para esta fundación, y al final de su vida, que no estaba en lo más alto, de su maestría, y lo pintó para el altar mayor, de la iglesia, que esta fundación, tenía en aquella época. Y, esta hora de viaje, el cuadro, con lo cual, no os lo podemos enseñar, ni va a estar, en esta primera edición, de los conciertos, pero, pero lo normal, es que esté aquí, y es por eso, que... Sí, es el martillo de San Andrés, estaba ahora mismo, en el Tizel, en el Tizel, hasta hace una semana, creo, antes en Tokio, pero estamos huérfanos, porque ahora se va a América, Sí, se va a México, y ya vuelves, y como son, un poco, son alquileres, que, bueno, dan ingresos a la fundación, pues, no se queda para su festival, y nos deja un huérfano, pero bueno, pero bueno, entendemos, digamos, el propósito, sí, efectivamente, el Festival Rubens, pues, finalmente, es nuestra inspiración, Rubens también, pues, es uno de los pintores flamencos, más famosos, y tenía todo sentido, ha sido el nombre, pero digamos que, creo que, no estabais al principio, la programación, la idea, es programar, digamos, un intercambio, un intercambio entre España, y los países bajos históricos, pero la música, no será solamente barroca, no es mi propósito, empezamos con la música de Rubens, efectivamente, porque es fácil, era simplemente lógico, Festival Rubens, debutamos con la música de Rubens, y, pero bueno, el último concierto del concurso de Reynchabed, es un programa totalmente romántico, y, y, por eso, no me quiero, no es un festival de música barroca, es un intercambio, digamos, cultural, y, el año que viene, pues, con un poco de suerte, tendré unos holandeses aquí, o conozco también muchos festivales, y, y orquestas en Perilux, porque, soy de ahí, digamos, y quiero que, que, que todo el mundo esté representado, tengo menos claro, quién son los buenos músicos luxemburgueses ahora mismo, pero, no sé, tengo informadores ahí, no tengo problema para, para, probablemente, el año que viene, intentar tener holandeses, y, 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 porque la embajadora me ha dicho, marca, hay fundaciones también, hay, hay fondos que permiten, bueno, traer aquí, apoyar, financieramente, se dice esto, a nivel, financieramente, bueno, la proyección de artistas futenburgués, bueno, extranjero, como la, la Francia tiene mucha tradición de, de apoyar con la Léonis Francaise, sus artistas fuera, en Bélgica, en Holanda, bof, bof, son, menos, pujante, digamos, que Francia, que defiende mucho su cultura, y nosotros, pues, de vez en cuando hay una iniciativa privada, pero, nos falta este, este orgullo que los franceses tienen. Es una.